Dos chicas han desaparecido en México. Mi hija no ha desaparecido sin más. Alguien sabe perfectamente dónde estás. Allí donde estés y con quien estés, te encontraré. Parte de las autoridades están confabuladas con el cártel. ¿Quiénes son? Sé de su trayectoria, coronel. Están jugando con fuego. Son lo peor de lo peor. Su brutalidad es extrema. ¿Promitiste que nos protegerías? Está ahí, colega. Te ayudaré en lo que sea. Y donde sea. Papá, lo siento mucho. Me he metido en un lío. ¡Susan! Mi hija. ¿Dónde está el sombre muerto? Tenemos un problema. Más mal que me digas que está viva. ¡Gracias! Más mal que me digas que está viva.